¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión? Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se pagan las deudas del amor? No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende mi bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Tonta, todo en la vida se para 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 Todo en la vida se para Tonta, 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 todo en la vida se para La Parada La Parada